Cairo Araujo, y nada que hacer, para el mandí. Una jugada en profundidad, un pase espectacular, y ahí aparece Araujo, que no piensa dos veces. Ahí, la inicia Araujo, la va a buscar, pelota en profundidad, al espacio, por parte de Elman Rivas y el mexicano que no duda un instante, no la paró, no la...